Tu santo Gracias Jesús Yo quiero que te pongas sobre tus pies Y te atrevas a cantar esta alabanza conmigo Del polvo me levantaste De lo menospreciado me escogiste De la anónima tú me llamaste Para adorar tu nombre Pero sabes algo Pero en el camino tuve que ser probada Como el oro tuve que ser procesada Mientras veía como todo se marchaba Ahí en mi desierto fui forjada Y mientras todo eso pasaba Mi corazón él transformaba Y cada herida que había adentro Con su amor él la sanaba Quitando todo el sufrimiento Purificando mi alma Soy resistente, soy guerrera Fui forjada Fui forjada En medio del desierto Fui procesada y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Ya no soy la misma Nació una guerrera Nació una guerrera Nació una guerrera Nació una mujer Que no se quita Fui forjada ¿Dónde están los que están siendo forjados En medio del desierto? ¿Dónde están los que dicen Preparate que ya no soy la misma? Oh Y que tras todo eso pasaba Mi corazón él transformaba En cada herida que había adentro Con su amor él la sanaba Quitando todo el sufrimiento Purificando mi alma Soy resistente, soy guerrera Fui forjada Aleluya Fui forjada En medio del desierto Fui procesada y hoy soy testigo de su gracia Camino confiada Ya no soy la misma Nació una guerrera Nació una mujer Que no se quita ¿Sabes algo? En tu desierto no morirás Sí, Señor En tu desierto florecerás Escúchalo bien En tu desierto no morirás En tu desierto no morirás Celebrarás Tu orilla cantarás Fui forjada En tu desierto no morirás En tu desierto no morirás Y hoy soy testigo de su gracia Fui forjada en medio del desierto Fui forjada y hoy soy testigo de su gracia que no se quita, escúchalo bien, que a mí no confía nada y ya no soy, ya no soy la misma. Nace una guerrera, nace una mujer, que no se quita, que a mí no confía nada y ya no soy, ya no soy la misma, ya no soy la misma, ya no soy la misma, en el proceso nace una guerrera, en mi desierto, nace una mujer, que Dios la hizo a prueba. Sabes algo, que en medio del desierto que pasé, donde pude ver que todos se marchaban, que todos se alejaban. Que decían de esta no vuelve a levantarse, que decían de esta ya no vuelve a cantar. ¿Sabes qué pasó? Que Dios me permitió que no orme sola, porque al desierto no puedo ir acompañada al desierto. Yo voy a conectarme. ¡Mira! En medio de ese desierto, lo voy a identificar. Quería entrarle un espíritu de locura a mi mente. ¿Sabes qué me decías? ¿Dónde está el Dios que tú le cantas? ¿Dónde están los que cantaban contigo que me falte todo menos tu presencia? ¿Dónde están los que te decían aguanta, soporta y resiste? Yo les dije, se fueron todos, pero se quedó, se quedó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora bien, el proceso no era para matarme. Era para Dios enseñarme que tengo que ser forjada en el desierto para poder experimentar la gloria de Dios en mi vida. Cogele la mano al que te quedó al lado, que con esto me voy. Kevin decía ahorita, mírame bien. Ahora yo te voy a decir algo. Hablale a las tinieblas y dile prepárate, pero no se lo digas así, prepárate, dile prepárate, dile prepárate, dile ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Te lo prepárate, dile prepárate, dile prepárate, dile prepárate, 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 que no soy una guerrera. Dancing en su la divisions, ya no soy laубra, ya no soy la misma, ya no soy la misma, ya no soy la misma. Dile prepárate Esta fila Dile prepárate Este ladito Dile prepárate Yo siento la autoridad Del cielo Dile prepárate He estado con todo He caído Pero me verás Me verás Me verás Me verás Hay presencia De Dios Presencia ¿Sabes algo? Ay, ay, ay Joven, aquí hay tiempo Para declarar las maravillas de Jesús Aquí hay tiempo Para decirle al infierno Prepárate Que tú me tiras por aquí Yo provoco por acá Tú me tiras por acá Yo provoco Pero no me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Dile no me callas Y mira Hace como dos meses Camino a una salida Con mi esposo Mi amigo Mi partner Mi best friend No tengo más nadie Que no sea él Y al Dios que está allá arriba Mis hijos Que no me sueltan Que son los que secan Mis lágrimas Que son los que me dicen Vamos, mami Que aquí estoy siguiendo Tus pasos Mami, quiero ser como tú Y yo le digo No serás como mamá Serás una adoradora Inalcanzable Serás una provocadora De la gloria de Dios ¿Sabes qué? Escucha esto, Robert Pero Emily ¿Sabes qué he aprendido? Que en medio de cualquier proceso Dios siempre te entrega La mejor adoración Y aunque le cuestiones Y le digas ¿Por qué? Otra vez Tienes que entender Que el proceso Tiene fecha de comienzo Pero tiene fecha De acabarse Y mientras iba Camino a esa salida Comencé a tararear Con mis hijos Kevin se reía Pero en ese tarareo Comencé a cantar Este verso Que el Señor me entregó Y yo le decía O sea Que estoy a un paso De la bendición ¿Pero qué tengo que hacer? Para que esa bendición Descienda Tengo que adorar No me puedo quedar callada Tengo que provocar Que algo suceda Alrededor mío Y yo comencé a decir Adora Estás un paso De tu bendición Atrévete a provocar Que algo suceda A tu alrededor Adora Oye Adora Estás un paso De tu bendición Tú sabes que Este es un paso Y de momento Viene el enemigo Y te dice No camina Y tú le dices Prepárate Que como quieras Yo voy a pelear Por esa bendición Adora Estás un paso A un paso De tu victoria A un paso De lo que es tuyo Dile salta Otro paso Por encima Dile salta Salta Adora 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 Estás un paso De tu bendición Atrévete a provocar Que algo suceda A tu alrededor Adora 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 ¡Gracias!